Estamos solicitando pasajes, no contamos con los medios. Los familiares que queremos viajar en realidad son ocho. Entonces hay papás y hay una esposa también con una de las hijas del submarinista que quieren viajar allá para los actos centrales, que se va a realizar en la base naval de Mar del Plata. Estamos invitados y no tenemos los medios para hacer. Entonces nos gustaría que nos dieran una respuesta. No podemos nosotros, que somos gente grande, que estamos con el dolor, porque seguimos nosotros con este dolor a cuesta, tienen que venir a dejar notas, juntarnos. Hay papás del Libertador que son gente grande, no las podemos contactar. ¿Cuándo son los actos centrales? Los actos centrales son el 15 de noviembre de este año. Y bueno, tendríamos que viajar nosotros el 13. Estaremos allá dos días, necesitamos los pasajes. La causa está paralizada, ya en Caleta Olivia, la jueza Marta Yañez no avanza. Supuestamente hoy se comunicó con nosotros la doctora Lorena Arias, que es con la que yo estoy en parte querellante. Dice que se están llamando a tomar más declaraciones, pero no avanza la causa. Es como que uno está esperando la parte, qué gobierno va a estar, o sea, qué presidente va a estar. Es como que la política lo tiene paralizado también a la causa. ¿En qué instancia quedó? Y quedó en que la bicameral ya presentó, hizo su descargo de toda la investigación que hicieron, se lo pasaron a la jueza, y la jueza tiene que tomar la decisión, porque ellos ya tienen las pruebas suficientes para empezar a encauzar esto y ir contra los culpables.